Con un mensaje de amor, me incitas a un nuevo encuentro Para que así te escondieras, dos amantes y un secreto Una voz en el teléfono, que no se accede al llegar E indica en nuestro camino, la habitación del lugar Cuando bajamos del auto, la puerta se abre abierta La música funcional, y un ritmo lento aquí está El cuerpo casi en oscura, luces bajas de colores Y un lecho lleno de historias, si hablara de mil amores Ciento ochenta minutos, volvemos a besarnos Ciento ochenta minutos, solo para besarnos Ciento ochenta minutos, libres de acariciarnos Ciento ochenta minutos, tenemos para amar Una voz en el camino, con tu sien sobre mi pecho Y un espejo que refleja, nuestra cosita en el pecho Ciento ochenta minutos, de acariciarnos Ciento ochenta minutos, tienes a una pasión Ciento ochenta minutos, escribiendo en tu espalda Una historia de amor Con un mensaje de amor, visitas a un nuevo encuentro Para una cita escondida, dos amantes y un secreto Una voz en el teléfono, que nos recibe al llegar Indica nuestro camino, la habitación del lugar Cuando bajamos del auto, la puerta se hace entreabierta La música funcional, y un rico lector a la orquesta En cuanto casi en oscura, luces bajas de colores Y un lecho lleno de historias, si hablara de mil amores Ciento ochenta minutos, vamos a besarnos Ciento ochenta minutos, solo vamos a besarnos Ciento ochenta minutos, y desacariciarnos Ciento ochenta minutos, tenemos para amar Una voz en el camino, con tu sien sobre mi pecho Y el espejo que refleja, nuestra postal en el techo Ciento ochenta minutos Ciento ochenta minutos, y desacariciarnos Ciento ochenta minutos, escribiendo en tu espalda Una historia de amor Ciento ochenta minutos, y desacariciarnos Ciento ochenta minutos, y desacariciarnos ¿Qué opin aportou?